¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta muestra gastronómica donde Chiva Armando es su servidor. Vamos a recibirnos a todos. Muchísimas gracias y ahorita nos vemos. De este lado tenemos amigas, amigas y amigas de un pollo y van acompañadas de una pura princesa ensalada. Por acá tenemos una crema de chicharón, una suela a seco, por acá tenemos un gallo de fresco, con sus burajas, el comandado del pollo, también tenemos este salpijón, el silencioso marido de Carmen, que mi mamá me hacía salpijón y a mi mi carta y por eso me dijeron aquí. Gracias. 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 para que los platillos no solo puedan disfrutar de ellos, sino también, precisamente, puedan cocinarlos y puedan bailar con ellos. Recuerden, aceptamos un niño, debe de todo, señores y los pacientes, necesitamos de $1,592 pesos mensuales y usted puede ser una chera. Buenas tardes amigos, pues muchas gracias por estar con nosotros en nuestra degustación de platillos. Siganos amigos en Facebook, CSGS Escuela, tu mejor opción. Recuerda, síguenos en CSGS Escuela. Ya, vete. Hasta luego.